Uy pero que muy buenas queridos suscriptores cada vez somos más y más en este canal si ha llegado por error aquí esto se llama una alternativa y hablamos de todo un poco últimamente hablando sobre todo de la inmigración de ese fenómeno que afecta a casi toda suramérica y ahora parece que Argentina va a estar metida en eso porque les viene un rol y tranco de problemas con la imperiabilidad vale hoy vamos a hablar de las crisis de la recesión de eso que a veces es incómodo hablar pero hay que hablarlo porque es parte de la economía y la economía es lo que nos influye a todos empezamos si son asiduos a este canal sabrán que yo trato siempre de hablar de temas referentes a la inmigración sobre tics sobre cómo llegar cómo hacer tratar de echar la mano lo más que se pueda y este es un tema que inevitablemente nos afecta a todo porque tiene que ver con la economía con el trabajo con el dinero si no hay dinero pues todo se complica entonces este tema es importante y es la posible recesión que está a la puerta se está ahí y que según casi todos los indicadores va a venir otra vez y con fuerza aquí en españa desde el 2008 tenemos una fuerte y severa crisis y la cual todavía tiene sus consecuencias y parece que hemos terminado a salir de una para enlazarnos a otra comentó porque como ya todos sabrán en el 2008 una fuerte y severa crisis a nivel mundial que empezó en eeuu y afectó a casi todo el planeta como bien saben eeuu es la locomotora de la economía mundial y aquí en europa es alemania esas dos grandes potencias ya han dicho que viene una crisis que está a la puerta está ahí 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 está pasando lo mismo que pasó en el 2008 que pasó en el 2008 porque hubo la crisis atentos que voy a explicar por qué y se está repitiendo lo mismo en el 2008 había una cantidad de inmigrantes que estaba llegando de manera abrupta aquí a españa sin control sin algo parecido a lo que está pasando ahora a raíz de eso los precios de los alquileres y de la vivienda hizo como está pasando ahora una miserable habitación o sea una habitación que cuesta 400 400 y pico de euros una miserable habitación cuando una persona gana entre 800 y 1000 euros está pasando lo mismo que pasó en el 2008 lo mismo exactamente igual la gente que está en el banco que tiene sus nombres y tal están dando créditos ahí ahí venga endeudarse endeudate parece que el gobierno ha llamado a los bancos en el gobierno nuestra que tenemos socialistas prueba y crédito tranquilo ya luego vemos cómo pagamos eso que fue lo mismo que pasó en el 2008 exactamente lo mismo que estaban dando crédito inorgánico sin sustento sin sin base eso hace que parezca que tuviéramos un bienestar entre comillas virtual porque claro a ti te prestas dinero a él le prestan dinero a mi prestan dinero a todos nos prestan dinero entonces gastamos más compramos más ropa vamos al cine viajamos vamos a ocasiones nos compramos teléfonos nos compramos ajá sí ajá vale esto pero todo ese dinero prestado ajá por aquí voy a dejar una ficha explicando lo que es el crédito todo eso es crédito es deuda y si nos quedamos sin trabajo y si no podemos pagar qué fue eso lo que pasó en el 2008 mucha gente no pudo pagar y nos metimos en de cabeza en la crisis y tú dirás coño gregory tú si eres negativo vale coño yo vengo aquí a vete a ti para que me vean nada aquí vuelvo y repito aquí no somos ni santeros ni espiritistas ni cristianos vivan ahora y no creemos en magia no aquí datos reales por eso hablo de la posible recesión y posible crisis que se avecina eso como que usted es en la playa haciendo parrilla este es ahí jugando pelotas y de repente veas a lo largo hacia el fondo veas el tsunami y tú le digas rico mira ahí viene el tsunami y tu amigo te diga pues una mesa la ola esa grande si la ola esa grande que parece que nos va a caer a todos encima si esa ola grande a no vale tranquilo no le hagas caso a eso y luego venga y mate a medio mundo y ay qué pasó qué sorpresa no no y no ninguna sorpresa hoy en día está casi todo inventado o sea de verdad hoy en día una crisis si no se ve venir de lejos vea que es que ese tonto de verdad que ese tonto lo que está pasando en argentina eso se veía venir eso se veía venir lo que está pasando en eeuu también se ve venir y lo que está pasando aquí ya pasó en el 2008 que es llegada de inmigrantes sin control excesiva oferta poca demanda una burbuja inmobiliaria cada vez más grande y que en cualquier momento va a ser como hice en el 2008 y explotó así que queridos amigos este vídeo es para que tomen sus previsiones de una posible crisis una posible recesión ojo importante recalcar que las crisis en europa no son como en suramérica o en venezuela no las crisis aquí son diferentes no es que no vas a conseguir comida no es que no va a haber medicina no no eso no va a pasar aquí para eso porque tampoco pasó en el 2008 eso no va a pasar pero si puede pasar que ya pasó es que te cueste conseguir trabajo apenas lleguen a fin de mes este es corto 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 de dinero y te la veas bastante dura para subsistir eso sí créeme que eso sí sobre todo los más vulnerables que somos los inmigrantes los recién llegados el que tienes toda su vida aquí que tiene su mamá su abuela tiene toda la infraestructura familiar a ese le afecta menos porque obviamente se ayudan entre todos pero el que acaba de llegar ese es el que más lleva coñazo sobre todo si vienes en plan voy a ahorrar hacer un dinerito y me voy otra vez para allá esa gente que viene en ese plan es la que más trabajo pasa porque al verse ahorcado al verse así se ponen inventarios de cosas extrañas y obviamente se meten en problemas y la historia siempre terminando así que tomar previsiones como dice el dicho guerra avisada no mata soldado y el tema de la inflación que está pasando en argentina se dijo se habló se vio venir está pasando lo que está pasando aquí ganó la izquierda ganó el peso ahí están matándose para ver si cómo repartirse el pastel el podemos y pesos y pues obviamente crea incertidumbre la gente está invirtiendo la economía se está contrayendo está frenando alemania empezó a decir que bueno que hay una posible crisis y tal si lo dice alemania porque los alemanes así que tome sus previsiones si está pensando en emigrar si está pensando en irse de su país piense bien a dónde irse españa no es el único país europa es bien grande si sabe hablar inglés genial si es blanquito mejor aún así que piense bien para dónde se va a ir o yo porque una posible recesión una posible crisis económica nos afecta a todos espero no haber sido pesimista ni ave de mal agüero hablando de la posible crisis la posible recesión pero hay que ser realistas no hay que llenarse de falsas esperanzas eso es importante nunca estar pensando en pajaritos preñados no es mejor como siempre he dicho no ser tan optimista y ser un poco pesimista no vaya a ser que venga y luego te lleves tu con la realidad si tienes planes de emigrar de marcharte bueno perfecto siga con sus planes y con su vuelta pero tome previsiones simplemente esto es información datos para que usted tome la mejor decisión para dónde ir cuándo irse y por qué irse espero que este vídeo no haya sido muy pesado ni tedioso y que haya sido de utilidad principalmente de utilidad y hasta otro vídeo no olvides suscribirte recuerda que estoy dejando aquí abajo los enlaces con la información más alargada y más detallada porque no podemos extender más en spotify en formato de podcast y no olvides yo soy gregory y esto se llama una alternativa suscríbete no quiero ser militar ni fiscal del ministerio no quiero ser un esclavo ni luchar contra el imperio no soy líder sindical tampoco dueño de empresa quiero cobrar mi quincena para gastármela en cerveza ya he tocado el fondo por eso respondo ya he tocado el fondo por eso les digo así yo mejor me voy me largo de aquí